Mi licita no soy, porque lo vivo, porque lo siento y porque lo canto Ayer eché de mis entrañas, ¿por qué te querré yo tanto? Mi licita no soy, porque lo vivo, porque lo siento y porque lo canto Ayer eché de mis entrañas, ¿por qué te querré yo tanto? Mi licita no soy, porque lo vivo, porque lo siento y porque lo canto Ayer eché de mis entrañas, ¿por qué te querré yo tanto? Allí voy enamorado, de gracia, de lo bonito de sus rincones De esa vieja tan bonita, ayer eché de mis amores Ayer eché tú serás, mi cuna de morir, si estoy lejos de ti, ¿pa' qué quiero vivir? Mi licita no soy, porque lo vivo, porque lo siento y porque lo canto Ayer eché de mis entrañas, ¿por qué te querré yo tanto? Mi licita no soy, porque lo vivo, porque lo siento y porque lo canto Ayer eché de mis entrañas, ¿por qué te querré yo tanto? Vivo enamorado de su misterio, la nid del árbol y su palmera Ayer eché de mis entrañas, ¿por qué te querré yo tanto? Ayer eché de mis entrañas, ¿por qué te querré yo tanto? Mi licita no soy, porque lo vivo, porque lo siento y porque lo canto Ayer eché de mis entrañas, ¿por qué te querré yo tanto? Titita no soy, porque lo vivo, porque lo siento y porque lo canto Ayer se de mí se extraña, ¿por qué te querré yo tanto? Titita no soy, porque lo vivo, porque lo siento y porque lo canto Ayer se de mí se extraña, ¿por qué te querré yo tanto? Titita no soy, porque lo vivo, porque lo siento y porque lo canto Ayer se de mí se extraña, ¿por qué te querré yo tanto?